¿Qué es el programa Madre Tierra? Gracias a esta transmisión, a esta grabación del programa. Nosotros vamos a continuar con esta tabla que estábamos manejando en el segmento pasado, pero antes les vamos a hablar de lo que está haciendo María Berta. María Berta tiene un centro holístico en Puebla. Pueden encontrar sus datos en nuestro link que está apareciendo ahí en www.seruman.com. Y ella nos ha hecho llegar esta agenda como un donativo, si se puede llamar, como un ofrendamiento de parte de ella, no nos ha cobrado un cinco por esto. Y nosotros en Contraprestación somos una sociedad mutualista. Nosotros quedamos de hablar del trabajo que ella desarrolla. Es esta que se ve aquí en la mesita. Es una agenda que pesa cerca de un kilogramo. El papel del que está hecho es un papel bastante grueso cada página. Y básicamente se hace con la finalidad de que ustedes sientan algo más que el papel, algo más que les transmita a ustedes, algo más que la simple impresión que se ve en las agendas normales. Posteriormente, en otro de los segmentos, voy a leer algo de lo que ella relata aquí. Tiene una pequeña introducción donde dice, querido amigo. Pero nos estamos refiriendo a esta agenda porque lleva el tiempo de la cuenta del ser humano. Y esta cuenta del ser humano, como decíamos en el segmento anterior, está asociada a la vida de cada uno de nosotros. El tonalpohuali, de hecho, que quisiera decir como la cuenta del tiempo, tiene que ver en que este es el tiempo que se utiliza para saber qué Nahual es el que le corresponde a uno de 20 que se llevaban en todo Anáhuac. Es básicamente la ruedita que tiene varias figuritas dentro de lo que le llaman o mal llaman el calendario azteca. Y nosotros entonces tenemos en esta cuenta del tiempo, tenemos que si a los 2.456.488 del día juliano que tocó el 14 de julio de 2013, le aumentamos los 136 días que hay de ese 14 de julio a la fecha, nos va a dar el día juliano que se lleva hoy. Lo pueden encontrar en internet, pueden encontrar también los sitios en www.azteccalendar.com y www.sabiduriamaya.org. Ahí pueden ustedes, no les cuesta un 5, hay hermanos que cobran por hacer este tonalama, por hacerles, por entregarles en varias versiones, en versión digital, se lo mandan por correo en papel, hay ediciones lujosas. Nosotros no sentimos que sea algo que se deba de comprar. Nosotros lo que sí sentimos es que una persona que lo pide, que lo solicita, es porque tiene la conciencia de que le están dando algo y a cambio va a tener que ofrendar algo, va a tener que dar a cambio algo. Es mejor hacerlo de manera voluntaria, a esperar a que el destino se lo cobre prácticamente, pero no está bien que esto, que es una herencia de los antepasados, no está bien que se cobre por él, aparte, ¿cuál de las 10 o 12 cuentas que hay es la que les están entregando a ustedes? ¿Cómo saber si la cuenta número 12, que es con la que les están sembrando su nombre, no es la cuenta que está equivocada y las otras 11 están bien, o cuál es la que está correcta? ¿Cómo saber cuál es el Nahual que me corresponde con certidumbre? Bueno, nosotros lo que estamos proponiendo aquí, junto con las personas que vamos a ir presentando, que hablan acerca de la cuenta de Caupo Wally, estamos presentando cosas comprobables, básicamente que nosotros podamos ir a la Piedra de los Soles, a lo que se llama el Calendario Azteca, que lo podemos ver en el Museo de Antropología e Historia en México, y que nosotros podamos ubicar lo que nosotros les estamos mostrando aquí, que lo podamos ubicar ahí, que se vayan a dar cuenta con sus ojos, no nos crean, simplemente vean lo que estamos haciendo, graben el programa, tómenle imágenes, vayan al Museo de Antropología, y chequen con sus ojos, tienten ahí si se puede, o tómenle fotografías al calendario, y luego corrobórenlo con lo que nosotros les estamos proponiendo. Nosotros entonces tenemos que es un día uno cipacli, en los siguientes segmentos vamos a hacer una correlación de este uno cipacli de hoy, a lo que sería el final del año gregoriano, que es el 30 y el 31 de diciembre, y el primero y el 2 de enero, y lo vamos a comprobar con lo que está escrito aquí, con lo que está impreso por María Elba, para que ustedes, María Berta, perdón, para que ustedes lo corroboren. Bien, esta agenda se está ofreciendo por medio del Facebook, se está ofreciendo, se ofreció el programa pasado aquí mismo, es cuestión de que se comuniquen con ella los datos que aparecen ahí en nuestro portal de internet, ahí dice Agenda Maya, para que se pongan de acuerdo con ella, mencionen de que lo vieron aquí en el programa de Madre Tierra, con Jaitlan Estli o con Gabriela Paricio. Nosotros entonces estamos ubicando aquí, en la parte derecha de la imagen, nosotros vamos a tener que dice cuenta larga malla, y aquí nosotros tenemos el 13.0.0.10.5, correspondió a este 14 de julio de 2013, es una cuenta muy simple, es aritmética básica, que llevaban nuestros antepasados con una cuenta de 360 en 360 días, como los grados de una circunferencia, curiosamente es tan perfecta, como esa circunferencia, no se van a encontrar una circunferencia con otros grados, o sea, la circunferencia es de 360 grados, y en eso se basaron básicamente los antepasados para hacer este ciclo de 260 en 260 días. Nosotros tenemos entonces esta numeración de 360, que es lo que le llaman cuenta larga malla, y ahí en el recuadrito de la derecha, que dice cuenta larga malla, nosotros podemos encontrar que esa fecha del 14 de julio de 2013, si nosotros le agregamos 120 días, nosotros damos cuenta que en lugar del 10 de arriba, está un 16 abajo, y esto es muy simple, porque cada unidad de esa zona, de este segundo bloque de derecha a izquierda, pues vale 20, entonces nosotros básicamente a 10 le agregamos 6 de 20, y pues son 120 lo que está agregándose, después le tenemos que agregar 16 para completar los 136, y estos 16, si se le suman al 5, nos da otro de 20, que se vuelve 17 en lugar de 16, y queda un residuo de 1, como nos enseñaron en la aritmética simple, y este 1 siempre, 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 de los siempre, ha sido cipacli, y va a seguir siendo cipacli, no tiene por qué cambiar, el 1 cipacli es con el que comienza la cuenta, de hecho es la representación del anfibio, pues ya vamos a regresar en el siguiente corte, vamos a terminar de hablar de esta tabla, y le seguimos platicando de la agenda, ya volvemos.